Feliz domingo para todos. Este es el segundo domingo de cuaresma. Como hemos observado en otras oportunidades, el primer domingo de cuaresma siempre toma como tema las tentaciones. Según San Lucas este año, Mateo el año entrante, Marcos el año siguiente y luego nuevamente Lucas. Las tentaciones en el primer domingo de cuaresma. Pero estamos en el segundo domingo de cuaresma y en este segundo domingo aparece la transfiguración. De nuevo, según San Lucas este año, según San Mateo el año entrante, según San Marcos el año siguiente. Siempre los domingos de cuaresma empiezan con esos dos temas, las tentaciones y la transfiguración. Y es bueno recordar por qué es así. Podemos decir que las tentaciones nos presentan un poco nuestra situación actual mientras vamos de camino en esta tierra. El camino en el que nos encontramos está marcado por la tentación. Pero luego tenemos la transfiguración del Señor, que es el tema propio de este segundo domingo, domingo de cuaresma, que nos muestra a dónde estamos llamados. En el cuerpo transfigurado de Cristo, vemos como una anticipación de la gloria celestial. Es decir, que la cuaresma quiere que sepamos en primer lugar en dónde estamos, en la tierra, pies en la tierra, realidad de la tentación, pero también quiere que sepamos hacia dónde vamos. La gloria, la transfiguración, la bendición inmensa que Dios tiene para nosotros. Esa es la dinámica, esa es la manera como empiezan los domingos de cuaresma. Primero la tentación, que es como el presente, luego la transfiguración, que nos permite asomarnos al futuro. Otra manera de verlo es que las tentaciones nos están enfatizando en qué tiempo estamos, cuaresma, mientras que la transfiguración nos está anticipando algo del tiempo hacia el que vamos, la pascua. Cuaresma y pascua. Que no haya cuaresma sin pascua, porque sería como perdernos el regalo que Dios quiere darnos. La vida cristiana no puede ser sufra sin parar, pero tampoco se trata de una pascua sin cuaresma, porque eso es una mentira, esa es una estafa. En las lecturas de este año, por supuesto, tenemos para el segundo domingo la transfiguración, según San Lucas, pero atención, en la segunda lectura aparece una frase que es clave. Está tomada del capítulo tercero de la Carta de San Pablo a los Filipenses y nos dice esta afirmación, nosotros somos ciudadanos del cielo. El Evangelio de San Juan nos dice en algún momento que Cristo, aunque ha venido del cielo, aunque venía del cielo, estaba en el cielo, en el sentido claramente de la unión perfecta, plena, irrompible entre el Hijo y el Padre. De modo que la encarnación no es una especie de renuncia al cielo, no es una renuncia a la unión con Dios. Eso nos cuenta el Evangelio de Juan, pero ahora Pablo nos está diciendo algo semejante para nosotros y lo que nos está diciendo es que también en el caso nuestro somos ciudadanos del cielo. Es decir, que nuestra verdadera patria, nuestra verdadera pertenencia, nuestro verdadero lugar está allá. Esta pertenencia al cielo no significa un descuido de las realidades de la tierra. Significa que también nosotros, a ejemplo de Cristo, como se nota especialmente en la transfiguración, también nosotros estamos llamados a vivir en estrecha unión con el Padre. De modo que nuestra vida no es un simple padecer, no es un simple luchar, sino que ya tiene un anticipo, ya tiene una alegría, ya tiene un consuelo. Y ese es el que aparece reflejado en el rostro transfigurado de nuestro Señor Jesucristo.